Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La youtuber Jocelyn Hotman, mejor conocida como Justop, se enfrenta a un nuevo problema, pues en sus redes sociales reveló que la plataforma de videos YouTube le canceló todas sus cuentas donde compartía videos. A través de su cuenta oficial de Instagram, Justop informó que tenía sus cuentas cerradas en YouTube sin conocer la razón. Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón. También el de Gerardo, mi esposo. Y no sabemos por qué, aún no hemos recibido respuesta. Esperemos que esta semana nos digan algo. Fue lo que escribió la famosa influencer. Sin embargo, un vocero de la compañía de YouTube señaló en una entrevista con el Universal que Justop fue notificada el año pasado, luego de que incumpliera con los lineamientos de la plataforma. En 2021 se suspendieron los canales de Justop del programa de monetización por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores. Desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio, afirmó el supuesto vocero. Las reglas incumplidas que protagonizó Justop fue monetizar otra cuenta mientras su participación en YouTube Partner se encontraba suspendida, por lo que la empresa lo consideró como una falta. Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones. Esto se considera ilusión y puede resultar en el final de los canales del creador. Fue lo dicho por el supuesto vocero, aunque aún se está a la espera de más información, pues también la cuenta del esposo de Justop fue cancelada, la cual aparentemente no tendría estas faltas. Por lo cual el esposo de Justop mencionó que lo dicho por el supuesto vocero le parece mentira y no cree que sea un vocero oficial de esta plataforma.